¡Vamos! Eso de esta manera se está llevando adelante. Este acto de inauguración. Nuestra cultura reflejada en nuestra música, identidad y cultura acá en nuestro municipio de Inquisibia. Una mañana muy alegre, una mañana calurosa de día lunes. Estamos acá en la población de Inquisibia. En la plaza principal Pedro Domingo Murillo. Muy importante esta entidad financiera para el desarrollo y progreso de nuestro municipio. Bienvenidos, bienvenidas a toda la población para esta actividad muy importante, acto de inauguración de esta entidad financiera. Ardo labor que se ha realizado bajo la gestión del gobierno autónomo municipal de Inquisibia. A la cabeza siempre de nuestro honorable alcalde municipal, el profesor Johnny Condori Garrija. Haciendo gestión con el desarrollo y progreso de todo el municipio de Inquisibia. Para todos los hermanos y hermanas de las diferentes comunidades cantones, ¿Quiénes serán los sujetos del licenciario? ¡Adiós!